Pues a ver, podemos echarle un ojo a las dos, podemos hacer new project, vamos a ver como sería aquí y comparamos, hacemos dos en paralelo, uno de material 3 y uno de material 2 y vemos las diferencias con los temas, igual no es mala idea, entonces voy a crear primero este aquí, a ver, tema themes material 2, lo voy a llamar, vale, luego ya reorganizaré, no sé cómo tengo esto, sí, vale, ok, lo tengo configurado para que lo abran otra ventana nueva siempre, vale, vamos a hacer una comparación y voy a crear uno nuevo, entonces también con material 3, vale, parece que estamos en eso, ok, entonces a ver, principales diferencias aquí y cosas que tenemos, tenemos, esto no sé si es igual, vamos a comparar primero lo que es la negativity, esto entiendo que no cambia, me parece, el tema nos crea un, bueno, nos crea un tema con el mismo nombre que el proyecto theme, acabado en theme, que lo creará automáticamente en theme.t, ahora lo vemos, y nos meten a surface, que nos comenta aquí que es el contenedor usando el background por el tema, aquí ya le asigna un modifier, surface entiendo que simplemente es eso, es un espacio vacío que ocupa todo sin mayor contenido, no está para posicionar cosas, sino que se coloca ahí y el resto de cosas se van colocando por encima, entonces lo utiliza para colocar el background como punto de partida, hace un fill max size para que ocupe toda la pantalla y pone el background. Bueno, a ver, realmente es lo mismo que podríamos coger en cualquier cosa que hagamos, si luego tenemos una primera pantalla que es una column que ocupa todo o lo que sea, no me acuerdo como tenía los botones, si era una column, una column centrada con los botones, lo que pasa es que no sé si ocupaba todo o la tengo, estoy pensando ahora, pero bueno, entendéis lo que quiero decir, si centro la, si la columna está centrada para posicionar las cosas, no se ve diferencia si no cambias los colores, pero el background podría ser solo la parte que rodea los botones o toda la pantalla, a eso me refiero, en otro caso a lo mejor había que meterlo dentro de un box para ocupar toda la pantalla, bueno, algún otro tipo de cosas, aquí lo hace con surface, creo que no tiene mucho más esto, el tema, el meterlo todo dentro del tema es lo que define que luego podamos hacer referencia a estos colores como los tengamos definidos en este tema, ahora lo vemos, vale, y aquí define pues eso, la diferencia que sí debe haber es que aquí habla de color scheme y en material 2 habla de colors, eso es lo que cambia, vale, ahora vamos a ver simplemente pues eso, color scheme pues permite unos, define más colores en general, tiene un terciario, que el color solo tiene un secundario, vale, no sé si, y bueno, podemos ver eso, como cambia las dependencias, esta hace referencia a material 3, ves que estamos usando una alfa 2, que es lo que decía que bueno, está todavía muy reciente esto, por eso recomendaba en principio trabajar más bien con lo otro, esto todo depende de las dependencias que tengamos aquí, en el build gradle, vale, dependen, sí, en el build gradle del módulo, vale, tenemos el proyecto y tenemos el módulo, que en este caso solo hay un único módulo por proyecto, vale, esto era, esto creo que se había vuelto imperativo, esto es la filosofía que viene desde Java 9, de que todo, de que mete el concepto este de módulo, no lo tengo muy trabajado, eso es una cosa que tengo pendiente, vale, que todas estas dependencias, aprovecho para recordarlo también, se podrían actualizar siempre, bueno, yo suelo hacerlo, tenerlas en lo que me sugiere de las últimas versiones, vemos el ciclo de vida de Android, Android X, ya todas las que empiezan por Android X, ya son de hace, ya son de hace unas cuantas APIs que os había comentado, donde digamos que ya la retrocompatibilidad se volvía muy confusa, porque estaban cambiando todo y decían reestructurar, y crearon el paquete Android X para sustituir a Android, vemos que no tenemos ninguna librería de Android punto algo, pero existen, vale, Compose, aquí tenemos Compose, que me recomienda cambiar de la 1.3 a la 1.6, estas están todas referenciando una variable de Gradle, que es la Compose Version, lo voy a reordenar así, esto por gusto, aquí me sugiere para Material 3 cambiar de la 1.2.2 a la 1.1.3, bueno, pues las dos son alfas, venga, esto está parece al día, y estas todas me dicen que la versión de Compose, que está la 1.1.1, puede pasarse a la 1.3.2, que esto lo tendríamos que cambiar aquí, vale, la variable esa que referencia aquí Compose Version es esta, que vemos que es la 1.1.1, igual que aquí me comenta, que esto está a la 1.1.1, esto con Control Click no va, está definida en el otro grado del general, y me recomendaba la 3.2, si mal no recuerdo, podemos ponerla aquí, 3.2, y estas de aquí ya habrá a ver luego si hay que cambiar algo, vale, esto estaría, me pone que sincronice, y cuando sincronice me va a sugerir también cambiar esto, el Target, pasarlo a la 33, que es la última versión, no me acuerdo por qué, pero alguna de las cosas que cambiamos, y si el Target es la 33 necesitamos compilar con la 33, lógicamente, se entiende todo esto, dudas, vale. Luego por aquí también estaba alguna cosa del compilador de Kotlin, que a veces también hay que cambiarlo manualmente, pero eso da un error luego. Vale, vamos a sincronizar, y voy a hacer el mismo cambio aquí, vamos a ver las dependencias de cómo son parecidas, pero estas son las del 2. Misma historia, estas están igual, a la 1.7, a la 1.9, 2.3.1, a la 2.5.1, Activity Compose, vale, Material, y aquí tenemos Material a secas, Material 1.1.1, vemos que aquí no estamos con una alfa, así que no con algo estable, podemos cambiar a la 3.1, que me llama la atención que coincida con la versión que teníamos de Compose allí. Aquí hay pequeñas diferencias en cómo Lidl lo maneja, aquí la variedad le llama Compose UI Version, en lugar de Compose Version, que era aquí, ¿no? Aquí era Compose Version sin más, esto debería dejar de dar Warning, que ya lo había cambiado, pero igual se lió, 1, 3, 2, pues nada, esto es que se quedó pillado. Voy a ejecutar por si acaso para ver que esté bien, y esta de aquí también la voy a actualizar lo mismo, la 1, 3, 2 aquí, y aquí ya, pues eso sí, 33 y 33. Al tener dos IDs igual se lia un poco con estas cosas, la verdad es que sincronizarlos a la vez, pero bueno, esto estaba de antes, que era del ejemplo que habíamos visto de temas hasta ahora. Bueno, nada, vamos a esperar a que esto... Si no, o si no, mientras, bueno, vamos a ir viendo eso, el tema. Decíamos, la única diferencia es si usa Colors o Colors Scheme, no, pero siempre referenciamos Material Theme y definimos este tema. Este tema, si nos venimos a él, ahora no me deja hacer el control clic la navegación porque está indexando, pero me va a llevar aquí a temas, ¿no? Y aquí tenemos definidos eso, el themes M2 theme, ¿vale? El tema del proyecto, que me lo creo automáticamente con esta estructura. Vamos a ver cómo la cambia, todo esto se mantiene más o menos igual, Material 3, pero aquí mete más código. La verdad es que no vi en detalle esto, ¿qué más hace? Aquí, lo primero que tiene esto simplemente es, vamos a ver primero el Material 2, que es más sencillo y vemos que cambia. Esto es una función que recibe un boolean de si estamos en tema oscuro o no. Esto a la hora de llamarlo parece que no hay que pasarlo, no sé por qué no hay que pasárselo explícitamente. Ah, vale. El valor por defecto es una llamada a este método y este método entiendo que es un método de sistema que ya nos devuelve lo que hemos configurado. Entonces no tenemos que pasarlo explícitamente, tenemos por defecto la llamada a este método. Este método entiendo que ya en el momento en que hagamos cualquier, que construyamos la pantalla, ya va a comprobar en qué estado estamos, ¿no? Y por el ciclo de vida ya cuando cambiamos el, no sé exactamente por dónde pasa, no he probado eso, cambiar a modo oscuro, pero entiendo que la aplicación se destruye y se vuelva a generar. Y entonces vuelva a pasar por aquí y vuelva a comprobar en qué estado está, para crearse con el nuevo tema. Entonces con esta variable, dar theme, vamos a saber en qué tema estamos. Y recibe la lambda de content, que sí que es la que manejamos. Y volvemos aquí, ¿no? Lo que tenemos es el themes este, que no le estamos pasando otro parámetro, solamente el parámetro content, ¿no? Recordamos que esto, lo que la lambda es directamente, cuando tenemos un único parámetro lambda, nos sugiere sacarlo fuera en las llaves. ¿Vale? Pero no deja de ser una función. Entonces tenemos aquí esta función, Composable, como cualquier otra, ¿vale? Que le vamos a pasar este contenido y dentro de ese contenido vamos a poner todo lo que hay en nuestra aplicación. Vale. ¿Eso se va entendiendo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Unit es la forma en las landas de indicar cuando una lambda devuelve lo que sería una función normal void? Porque la lambda no va a ser, en este caso no se va a sustituir por un valor como expresión. El por qué se llama así no lo tengo del todo claro, que es una unidad de código de ejecución. Entiende que realmente lo que devuelve... Puedes entender que una función devuelve dos cosas. Aquello por lo que es sustituible, ¿no? Si es void, si es un int o lo que sea, pero que también devuelve lo que es el proceso de ejecución que tienes entre llaves, esa serie de instrucciones. ¿Vale? Como una unidad de procesamiento. Esto creo que lo había leído por algún lado que tenía relación con el término, pero no lo sé. Tengo pendiente también buzar un poco más en eso, pero es muy teórico. Vale. Luego, lo primero que hacemos es asignar a una variable colors en función del tema la paleta que definimos aquí como de colores oscuros o la paleta de colores claros. Entonces definimos una serie de colores oscuros con unos nombres identificativos y unos de colores claros. De manera que lo que tenemos aquí es que la misma variable primary está en la paleta clara y la paleta oscura. Nosotros vamos a poder después, en cualquier lugar de nuestra aplicación, hacer referencia a aquí mete el color primary. Pero eso depende de qué tema tenemos puesto, ¿no? O sea que... Asumiendo en todo lo que esté dentro, debajo de este tema, claro. Normalmente va a ser de este tema. Podríamos tener varios temas, sí. No sé si te referías a eso. No, aunque sea primary, depende si está en oscuro o no. Claro. Claro. Lo que quiero decir es eso. Es que la gracia es esa. La gracia es... Yo defino las dos paletas primero. Pero las dos normalmente las voy a definir con los mismos variables. Entonces, el color primary aquí es este y el color primary aquí es este otro. Tenemos un color primary para oscuro y para claro. Lo que hacemos es, teniendo las dos aquí, definimos la variable que le pasamos a material theme. Es aquella con la paleta que elegimos dependiendo del tema que tenemos en ese momento. Entonces, cuando yo cambio en el móvil el tema oscuro, de tema oscuro claro, o viceversa, lo que hacemos es reconstruir a través de esta función lo que es material theme. Y luego voy a poder hacer referencia a los colores haciendo material theme, punto colors, punto lo que sea, lo que hacíamos aquí. Entonces, yo aquí, cuando pone la surface, a esa surface se le asigna como color material theme, punto colors, punto background. ¿Y qué va a valer este background? Pues va... Bueno, habría que... Aquí me lleva a colors. Este background va a valer una cosa u otra en función de... ¿Cómo que...? El estado aquí. ¿Cómo que una instrucción haces dos cosas a ver? ¿Para oscuro y para claro? Lo que tienes es una instrucción que es dependiente de esa variable. Entonces, tienes una variable... Más bien una variable, ¿no? que es esta primary, que es dependiente de este estado, de esta variable de sistema. Lógicamente, también por el orden, ¿eh? Quiero decir, eso va a cambiar siempre que se vuelva a llamar a la función, pero de eso entiendo que se encarga el ciclo de vida. Siempre volvemos a reconstruir la pantalla, porque es una pantalla distinta, al tener colores distintos. La historia es, nosotros ahora diseñamos estos colores, los mismos colores para... cómo los vamos a querer en claro y cómo los vamos a querer en oscuro, con los mismos nombres. Y luego vamos a referenciar esos nombres, y ya me va a poner uno u otro, los va a cambiar todos a de cuándo sea esta variable, a si el sistema está en tema oscuro o no. Y eso es lo que va a definir que asignemos aquí colores. ¿Os fijáis cuánto os chirría, por cierto, este código, cómo está escrito, este if? No sé si os llama la atención, porque os acordáis de cuando hablamos de esto, de... ¿Por qué mete el if dentro, quiero decir, de la asignación? Se lee bien, ¿no? Pero bueno, simplemente os dais cuenta de que no es el estilo Java, normal. Va, eso iba. Vale. Fijaos, con respecto al estilo Java nos estamos ahorrando repetir esto dos veces. En vez de tradición más imperativa, estructurada, yo hago leave y luego hago las asignaciones dentro. Codling que va a hacer lo de siempre, priorizar expresiones sobre sentencias. Yo puedo tener un if con dos sentencias, valcolors igual a dark color palette o valcolor igual a esto. Aquí lo que tengo es que valcolors es igual a lo que sea el resultado de esta expresión. Y esta expresión ya va a operar el if y devolver algo que asigna la color. Simplemente la cuestión de estilos entre lenguajes, ¿vale? Que en cualquier caso el objetivo final de esto es ahorrarte código y volverlo más legible. Ahora puede que no resulte de primeras más legible por falta de práctica. Ah, no, pero claro, a ver, es que hacerlo tú solo, eso es el que inventó el paradigma. Quiero decir, evidentemente no se espera eso. Lo que la historia es ver, y también esto te digo, también cuando crean Codling evidentemente, lo crean con influencias de distintos lenguajes. Esto que está en este lenguaje nos gusta, esto que está en este otro, así es como evolucionan. En todos los lenguajes, aunque se hacen estos esquemas de familiares, de este hereda de este, viene de este. Y todos normalmente toman algo de todos sus coetáneos populares. Vale, entonces, pues definimos las paletas y tal. Vamos a la diferencia de Material 3, que añade aquí alguna línea y podemos echarle un ojo, pero que no tiene nada especial. Por cierto, esto no llegó a ejecutar, pero bueno, luego lo probamos, no tiene importancia. Entonces, misma historia. Ahora cambia el concepto de paleta por el de esquema. Esquema de colores. Pues bueno, no creo que tenga ningún sentido más allá de que con el cambio de versión, como vas a cambiar, es para identificar en cuál estás. Entonces, prefieren cambiarle el nombre para no usar la misma, porque, sin embargo, veis que, por ejemplo, entre Material 1 y Material 2 no hubo un cambio tan fuerte. Entiendo yo, que yo sepa, vamos. Y por eso las dependencias siguen siendo simplemente Material. Pero aquí ya crearon unas nuevas, ¿no?, que eran las de específicamente Material 3. Porque habrá cambios de mayor calado, entiendo. Bueno, en cualquier caso, vamos aquí al tema. Esta parte es idéntica, solamente cambia el concepto de esquema, ¿vale?, por el que teníamos antes. Aquí teníamos Dark Colors, Light Colors para una paleta. Y aquí tenemos el esquema, que es Dark Colors Scheme. Light Colors Scheme, bueno, más coherente. El método se llama igual que la función, que la variable, perdón. Aunque esta variable, de todas maneras, es solo para referenciar aquí. Se podría llamar como quisiéramos. Vale, nos crea igualmente el TMM3. Dark Thin es un boleano que llama la misma función. Esto está igual. Y esto, no sé, esto es nuevo. Dynamic Color is available on Android. Desde la versión 12 hay una cosa que se llama Dynamic Color. No tengo la menor idea de qué es esto. Vale, pero, pues, cosas nuevas que añade Material 3. Y nos comenta esto con el comentario este aquí. Vale, y lo otro, el Content igual que antes. El Content que recibe una lambda. Tenemos esto bien claro, ¿no? Que siempre que estamos abriendo llave, básicamente estamos llamando el atributo Content, ¿no? No sé, lo repetí alguna vez, pero me parece relevante precisamente por lo que decíamos de que veníamos de Java, ¿no? Que esto es equivalente a Content, bueno, ahora no me lo pilla porque, sí, a Content igual a todo esto de aquí, ponerlo aquí. Y esto sería más como se haría en Java. Aún así sigue siendo una lambda esto de aquí. Pero es el atributo Content el que estamos pasando a esto. Lo tenemos claro, ¿no? Buenas. Decía, claro lo del Content entonces, ¿no? Y el tema de las landas, es por repasar. Que no nos chirre como simplemente algo nuevo que nos creamos, ¿no? Que entendamos lo que hay detrás, que no deja de ser un parámetro más. Vale, no sé si hay algún caso en el que pasaría si definimos una función que pase dos landas. Ahí habría que especificar y supongo que no se saca. Pero como es habitual que las sean de uno, pues eso. Y en Compose en particular siempre es el Content. Si nos venimos aquí al Warning me sugerirá mover las landas fuera del paréntesis. Y si nos queda como lo teníamos. Vale, entonces, eso claro. El tema, el contenido. Aquí no sé qué más. Sí, hace comprobaciones de lo de Dynamic Color. Comprueba. Hace un Ant con la versión que tenemos para ver si es una versión válida, entiendo. Para poder aplicar eso de Dynamic Color. Y no tengo ni idea realmente qué hace con eso. Coge el contexto, de lo que en Context. Si es un Dark Theme aplica el Dynamic, pues sí. Los colores, pero con lo de Dinámico. Y si no, pues aplica sin más. Una versión avanzada con esto de Dynamic Color, de lo que acabamos de ver en Material 2, que sí que se entiende más sencillo. ¿Vale? No nos complicamos más. En cualquier caso, funcionan igual. Lo he probado en las dos. Y lo que vamos a hacer ahora, ahora probamos con cosas, pero lo único que cambia es acordarse de hacer esta referencia, que aquí se asigna luego Material a esto. Luego aquí asignamos el Color Scheme a... El importante es este nombre. Que aquí se llama Color Scheme y en Material 2 se llama Colors. Y por eso, aquí referenciamos, para ponerle el color a la Surface, MaterialTheme.Colors.Background. Y aquí MaterialTheme.ColorsScheme.Background. Esa es la... No es que te lo sugieres, que si lo intentas hacer de la otra manera te va a dar error. No, quiero decir... Porque no tienes... Allá te sugiere. Ah, bueno, siempre te autocompleta, claro. Claro, claro. Vale, ok. Bien, ahora, cosas a probar con esto. ¿Qué podemos hacer? Vale, algo con color oscuro y color claro. Bueno, vamos a partir de... Bueno, partiendo de que esa es la única diferencia, y ya estoy subiendo... Me parece que la calculadora era la que tenía con Material 3. Y voy a subir la versión en la calculadora original, porque en el examen lo hice con el 2. En la otra estoy pendiente de subir la versión oscura y la clara ya como actualización de la calculadora. Y luego subiré también la solución del examen tal cual lo puse. Voy por ahora a cerrar esto, entonces. Y vamos a probar cosas concretas aquí en el 2, que es más sencillo por ahora. Entonces, primero ejecutamos esto para ver qué tenemos, y echarle un ojo a lo de la Surface, ¿vale? Vamos a ver. Vale, ahí estamos. Entonces, nada. Pantalla vacía de base, ¿no? Que teníamos con el Greetings, que le pasa a Android aquí. Entonces nos pone, pues, Hello Android, ¿vale? Ahí lo tenemos. Ahora, si pasamos al modo oscuro aquí, vamos a ver qué pasa. Dar Theme. Aquí yo lo coloqué arriba, además, para hacer pruebas. Vale, pues nada. Me cambia la Surface. Vemos. Bueno, la Surface y automáticamente, fijaos que el color de la letra también, claro. Está cambiando las dos cosas. El color de la letra se va a adecuar a esto. Normalmente esto es por lo que se juega con los colores que, si recordáis en el tema, tenemos Primary, Secondary. Bueno, no nos tiene los otros, pero fijaos. Los que sugiere para sobreescribir son, por ejemplo, On Primary, On Secondary. On Primary, todos estos tienen otros valores ya por defecto. No tengo muy claro. Entiendo que estos que están comentados son los que tienen ya, si no lo llamas de otra manera, me parece. Vamos a ver. Entonces, en Light, el color de On Primary era blanco. Pero, claro, el color del texto no tengo claro. Si es On Primary, On Secondary. A ver, estábamos con Light Colors, lo veíamos negro. Creo que es On Secondary, es este. Podemos probarlo. Podemos, por ejemplo, coger este para aquí y cambiarlo. A ver si me explico. Este creo que es el que nos está pillando para el color del texto. Y que aquí es blanco y aquí es negro. Y por eso el color del texto también ha cambiado, porque es el que va sobre el secundario. Si le ponemos aquí algún color... Bueno, espera, que sin la coma no moto completa. Y ahora, vale. Pensé que había un rosa. Pues magenta o rojo. Rojo, por ejemplo. Venga. Entonces, vamos a probar, haciendo este pequeño cambio, a ver qué pasa. Si no me equivoco, el texto debería salir en rojo, en el primer, con color, y debería seguir siendo blanco en oscuro. En oscuro vemos que sigue igual. No, pues no es este. ¿Cuál es el color del texto? Un background. Tiene que ser uno que aquí, en el light colors, esté a black. Ah, sobre background, claro. Será un background. Tiene sentido, claro. Supongo que el texto detectará, pues no sé, encima de dónde está. Y el secundario de antes me lo cargué. Espera que vuelvo. Voy a copiar esto. Un momento. Para dejar el... Quiero dejar todos los del comentario. Probamos así. Vale. Ahí lo tenemos en rojo. Si cambiamos al tema oscuro, sigue estando el que estaba. Todo esto por debajo. Los podemos cambiar aquí o los podemos cambiar en otro lado. Entonces, lo normal es que esto esté, pues esa opción por debajo, black. Vale. ¿Qué pasa a su vez? A su vez esto está funcionando, en cualquier caso, porque estamos usando el surface. Podemos probar a ver qué pasa. ¿Cómo haríamos lo mismo sin el surface, por ejemplo? Vamos a probar a comentar esto. Vale. Y a ver qué pasa en este caso. Vale. Para que entendamos un poco la diferencia de solo los temas. Entonces, vale. Aquí seguimos. Esto sigue igual. Sigue igual. Un momento. Se está ejecutando. Está cargando. Está va en ello. Vale. Ahora me sale así. Mira. Con el tema oscuro sigue estando en blanco el fondo. Y aquí la surface simplemente definía su color como background. Estoy entendiendo, por tanto, que el texto, que no le estamos especificando un color, detecta automáticamente por qué, encima de qué está. Os tendrá el color on background. Pero tendrá que ver, quiero decir, que se va a adaptar al color que está definido en lo que tiene por detrás. Por eso lo de on background sobre el background. Claro. De hecho, yo lo voy a preguntar. Entiendo que on background aplica a cualquier cosa que esté sobre el fondo. No tiene por qué ser solo texto. Entiendo que sí. No sé cómo está programado exactamente por debajo. Pero lo que estamos viendo es eso. Porque si os fijáis, esto estamos viendo como el tema blanco. Pero este es el tema oscuro. Y en el tema oscuro este texto debería salir en blanco. No deberíamos ver nada. Si se mantuviese la misma lógica de antes. Nosotros no hemos cambiado el color del texto. Lo está adaptando automáticamente a lo que tiene por debajo. Eso estoy deduciendo yo. Tampoco vamos a pasar al tema claro y a ver qué pasa. Y lo mismo. Tenemos exactamente... ¿Cuántas son las opciones por ejemplo? ¿Que sea blanco, negro o blanco? ¿Que sea blanco? Diría que no por lo de antes. Por cómo lo definimos antes. Porque eso sí que lo podemos cambiar igual. Fíjate. De hecho, vamos a hacer el mismo cambio de... Mira, podríamos haber mantenido. Voy a volver a dejar esto en rojo y ver qué pasa. Y con esto deberíamos detectar una diferencia entre el color claro. Debería estar en rojo y en el color oscuro debería volver a negro porque está sobre blanco. Entonces, no. Estamos en el claro y sigue en blanco. En negro, perdón. Ah, pues ahora ahí ya mi lógica se cae. Vamos a ver. Tema oscuro. Habrá cargado bien. Esto está igual. O sea, ejecutarán por sí. Vale. En tema oscuro sí que debería estar así. Pero en tema claro, no. Entonces, ¿el cambio de antes? Es que no está usándolo en background entonces. No, no, no. Me refiero a cuando cambié aquí a red. Que antes sí que cambié a red. Pero porque tenías afilado el surface. O igualmente se sigue en el... Entenderá que no hay un fondo y es el fondo blanco. No tiene un background. Es el fondo por defecto blanco, el de la pantalla, sin más. Lo entiendo yo. Pero vamos a hacer una prueba más. Vamos a simular la surface sin la surface. A ver si entendemos para qué vale. Porque me refiero... ¿Cómo lo haríais? No sé si me estáis entendiendo. Si quiero tener el mismo comportamiento que tenía antes... ¿A qué? ¿A qué parte? ¿Pero dónde? Esto voy a cargarmelo en el preview. Claro. Tenemos este text view. ¿Le pongo el background a este text view? Bueno, podemos probar. Lo que pasa es que no va a ocupar todo. Pero, por ejemplo, podemos aquí ponerle... Me imagino... Ah, bueno, aquí no. Que no tiene para... Aquí el texto. El color del texto no. Me voy a poner el color del background y a ver si el color del texto se adapta. Background. Vale. Y el background... Pues aquí podríamos referenciar también material theme. Colors. ¿Y cuál le ponemos? Pues el de background. Tendrá uno de background por defecto ya. Vale, vamos a ver cuál es. Me imagino que esto cogerá solo la caja de texto porque no está expandido y le pondrá el fondo oscuro en el oscuro y blanco en el claro. La duda que tengo es que entiendo que ahora en el claro también me debería poner la letra en rojo. A ver. No. Pues a ver si algo cambia. Bueno, pero no está cambiando el color del texto, fíjate. El color del texto ahora sin el surface no está detectando lo del on-background este automáticamente. Por ejemplo, eso no lo tenemos aún solventado. Habría que especificarle también... O sea que el on-background va a repetirlo a ser el surface. A ver. Pues no lo tengo claro esto todavía. Lo del surface era lo que me tenía liado. Vamos a ver. Haciendo esas pruebas a mí me da pensar eso. A ver, sí, pero tiene que haber... No creo que sea directamente solo por el surface. Creo que tiene que haber algo más. Pero no lo sé por qué. A ver ahora si vuelvo a leer la documentación, si me lo deja más claro que la última vez que lo hacía. Me parece raro porque, ya digo, si aquí estamos definiendo background, lo lógico es que apelarse al color o un background dependiendo del que tuviésemos aquí. Pero, no, no, yo no acabo de encontrarlo del todo coherente lo que hemos visto. No me lo acabo de entender bien. Vamos a ver temas. Color red para on-background en light colors. Ok. Aquí al texto sí que le podríamos también explicar un comportamiento específico de... Esto es modifier background y esto sería el color, el color del texto que podría ser material theme. Aquí podríamos ponerlo explícito. A ver. On-background. A las malas, poniéndolo tú específicamente, que me falla aquí, esto. Ya debería estar. No le gusta. Inspecting an element text. ¿Y ahora qué he hecho? Ah, este paréntesis sobra. La trailing coma. Vale. Y sigue estando mal. ¿Alguien ve algo raro ahí? Hay un paréntesis en medio, arriba. En esa línea. Ah, no, ese sí que tiene. Se cierra aquí. Este cierra eso. Están separados por comas. El texto parece estar bien. ¿Hay una coma al final? No, pero eso es normal. Eso es la... Esa es la... Kotlin lo recomienda para poder modificar. Es la trailing coma. No, es que esto se ha quedado tonto. A ver, vamos a probar a ejecutar así. A ver si... E igual viene de arriba. Ah, esto sí, porque descomenté aquí. Viene desde arriba el problema. Es porque tenía esta parte. Claro, es esta que dejé comentada aquí. La de Surface no. Y la Surface voy a volver a comentarla para seguir... Vale, con la prueba que teníamos. Creo que sería así. Vale, ahora tenemos... Ahora sí que se ve en color oscuro. Porque le hemos especificado que ponga el color de On Background. Ahora explícitamente. Y ahora sí que espero que este venga en rojo. Ahí estamos. Porque ahora sí que le estamos diciendo eso. La duda es cuál es el que tiene text por defecto. Que de todas maneras lo podemos ver. Si nos venimos aquí, color... No, tiene unspecified. Sabe Dios cómo utiliza esto. A cero... Ah, no, pues sí. Vale, no. Claro, antes lo entendí. Era blanco y ya está. No. No, pero lo ponía negro en... Ah, perdón. Negro, bueno. Pero lo ponía blanco cuando tenía el fondo negro. Así que lo detectaba. Eso lo estaba haciendo solo. No tengo claro cómo. Bueno. Pues... Una duda. Si alguien lo averigua, que lo comparta. En cualquier caso, a las malas, no tienes mucho problema. Le define explícitamente lo que quieres. Lo importante cuál es. Explícitamente, pero haciendo referencia siempre a MaterialSim. Y entonces tienes todos definidos. La historia es que utilizando esto, MaterialSim.colors, o ColorSchem en Material3, lo que viene después, On Background, siempre va a tener dos valores. Uno en la paleta oscura y uno en la clara. Lo que dije antes, como que te ahorras código, porque con una misma línea... Hombre, claro. No estás poniendo un if en cada color. Claro. Lo extraes. Entonces, lo de siempre. Tenemos una parte dedicada, específica. Sí, al final es eso. Quiero decir, lo de los temas. No es que se haga los temas... No es que tengamos el concepto de tema primero y luego programamos. Esto no es más que una forma de que cuando aparece la necesidad de trabajar con temas, alguien se inventa esto como una parte desacoplada para estructurar más fácilmente el código. Es una forma de modularidad. Vale. Tenemos un bloque que se dedica exclusivamente a sus responsabilidades, que es la gestión de los dos temas. Así ya podemos asignar los dos distintos valores. Vale. Entonces, con eso estaría... Y hacer lo mismo en Material3, ya digo, sería lo mismo si copiáis el código, pero modificando aquí Colors por Colorsquema, vamos. Y creo que no tendría mucho más desde aquí, ¿no? Que lo del Surface te facilita eso, pero no tengo muy claro qué más hace, la verdad. Por ahora. Lo podríamos dejar así. Bueno, esto entiendo que no va a cambiar nada ahora, porque es explícito. Podemos probar ahora quitándole el color este y dejándole el del background igualmente. Pero bueno, no va a cambiar nada. O no debería. Por curiosidad. Pero bueno, la idea es un poco eso. Esto sigue todo igual, claro. Y aquí también va a seguir todo igual, porque ya era... La única diferencia es que ahora... Realmente no se ve diferencia, pero bueno. Están superpuesto un background negro del texto con el propio background detrás. Igual tiene que ver también con temas, con las transparencias o algo, no lo sé. Pero bueno. Vale. Quiero que ocurre. Pero bueno. Gracias.